Bienvenidos sean todos ustedes, amigos, amigos que están al pendiente de este su programa Coach Online. El día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de algo interesante, pero al mismo tiempo, digo, no se vayan a asustar con el nombre, no es una mafufada, tiene mucha profundidad, porque vamos a hablar del tecno-chamanismo y nos acompaña para ello nuestro querido amigo, el Sifu, Eduardo Barraza. Así es que iniciamos Coach Online, no se lo pierdan. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Ahora sí, listísimos para arrancar. Efectivamente, su amigo, el arquitecto Aldo Prieto, también coach, neuropsicólogo. Ahí tengo algunos titulitos que me puedo colgar, pero no lo hago como cuestión de presunción, sino lo hago porque me he preparado precisamente para estar aquí atrás de este micrófono. Y en ese mismo tenor, pues, ustedes conocen nuestros invitados, son personas muy capacitadas, muy capaces. Y en esta ocasión nos acompaña el Sifu Eduardo Barraza. Un Sifu, para quienes no lo saben, es un maestro en algunas artes orientales. En el caso particular de Eduardo, es maestro de Tai Chi Chuan, o de Tai Chi y de Tai Chi Chuan, porque de hecho pueden considerarse hasta técnicas independientes, similares, pero independientes. Y el día de hoy vamos a platicar de este término, que yo creo que es casi, casi invento de aquí, de nuestro amigo Eduardo. Pero viene muy a colación con lo que queremos hablar el día de hoy, que es el tecnochamanismo. Para ello yo creo que vale la pena que hagamos una distinción entre lo que es el chamanismo y lo que viene siendo, pues, el tecno lo entendemos. La tecnología aplicada hacia el mundo del chamanismo. El chamanismo, ustedes recuerden, que tiene que ver con los sacerdotes, con los maestros, con los guías de las tribus de las estepas rusas. Allá se les daba por llamar chamán. De ahí surge este término y se populariza a nivel mundial, pero si lo queremos traer a nuestro medio, por ejemplo, entre los huiraricas, entre los huicholes, el chamán se conoce como maracame. Y así en diferentes culturas vamos a encontrar que existe este médico brujo, si ustedes gustan, este maestro, este guía espiritual, que adelantándose, adelantándose a este crecimiento espiritual que el común denominador de las personas se adelantaba en una búsqueda, en una búsqueda interna a través de y en ocasiones de prácticas muy duras y muy, como les podré decir, drásticas para su psique, afecto de irse preparando para despertar a una conciencia más amplia, más elevada y a su vez poder ser el intérprete o el interlocutor entre la realidad física que vivimos el día a día y la realidad que estaba más allá de lo físico, donde existían los dioses, los espíritus, la conciencia alterna. Y bueno, todo esto era lo que hacía básicamente el chamán. Y les hago esta plática porque nos vamos a ir dando cuenta de que hoy en día, que es la plática que nos viene a dar, nos viene a compartir, sí fue Eduardo Barraza, nuestro amigo, es importante darnos cuenta de que no siempre, no siempre tomar atajos es lo ideal. Pero pues lo vamos a ir viendo poco a poco. Bienvenido Eduardo, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por esta introducción tan extensa y tan gráfica, como siempre, Aldo. Gracias. En los ejemplos que das y bueno, encantado como cada primero de martes, primero de cada mes, que tengo la oportunidad de estar contigo, con tus radioescuchas y bueno, ampliando un poquito lo que comentas, la palabra chamán viene de una palabra de origen turco que es samán y efectivamente se utilizaba para denominar aquellos sacerdotes, brujos o curanderos que tenían el poder de alguna forma de alterar la realidad de las personas con las que se desenvolvían y tenían esa capacidad para curar porque conocían tanto las plantas como los diferentes agentes químicos o naturales que permitían la curación del paciente y también tenían esa capacidad que ahorita se le puede achacar a algunos psicólogos o gente que trabaja con la hipnosis que es saber cómo manejar el inconsciente del individuo a través de ciertos actos o rituales que tenían el poder de detonar aquellas situaciones o aquellas curaciones tal vez que querían llevar a cabo dentro del individuo. Entonces, bueno, ahorita lo que queremos a través de este programa que lo platicamos, cuando platicamos sobre el tema, pues el tecnochamanismo de alguna manera tiene que ver con la psiconáutica, con un concepto de tecnología espiritual y como bien lo dijiste, estas prácticas no necesariamente quiere decir que son mejores que el yoga, que el tai chi, que la meditación, que tantas otras prácticas que hay, simplemente son más rápidas para llegar a eso que antes a lo mejor necesitábamos décadas de estudio y de trabajo, pero por lo mismo esas décadas te iban disciplinando, te iban trabajando, te iban preparando para lo que ibas a encontrar después. Entonces es muy importante también tomar en cuenta, es riesgo, beneficio y tiempo, que es lo que queremos. Claro, y aquí yo puedo hacer una analogía quizás para que lo podamos entender bien. Cuando, vamos a decir, si hay un individuo quisiera correr un maratón, pero no se ha preparado para correr dicho maratón, ¿cómo? Corriendo día tras día, ejercitándose, fortaleciendo los músculos, fortaleciendo su corazón, hasta fortaleciéndose mentalmente, ¿qué sucedería si pudiera tomar una bebida, que a lo mejor ya las hay, una bebida energética, y te obligara o te diera la capacidad de en ese instante correr un maratón? Yo, sin temor a equivocarme, les puedo decir que este señor iba a tener un colapso. Claro. Y posiblemente muere. Claro. Así es más o menos esta cuestión donde no todo mundo está quizá listo para adentrarse a estas prácticas que a través de la tecnología te permiten llegar a un objetivo que requiere de mucha preparación, de mucha preparación. Y si hay estas técnicas y por lo tanto también vale la pena de que cuando, si ustedes identifican alguna de estas técnicas prácticas que se puedan llegar a comercializar, asegúrense de que quien va a ser su guía no los vaya a meter en un problema en lugar de ayudarles. Se nos está viniendo la primera pausa comercial encima, Eduardo, así es que vamos a recordar los teléfonos en cabina y el teléfono para que se comuniquen vía WhatsApp, por si lo gustan hacer. Teléfonos son el 3122-1190 y 3647-1883. Vía WhatsApp, mándame tu mensaje, aquí estoy presto para contestarles al 331-019-0712. Este es tu programa Coach Online. El día de hoy estamos hablando sobre tecnochamanismo. Vamos a la pausa y regresamos. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu Coach Online. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online y aquí echándonos unas vencidas investigativas rápidamente. Según yo sabía, el vocablo chamán era de origen de Siberia, de las estepas rusas. Y nuestro amigo Eduardo hizo la investigación, supuestamente venía de Turquía. Y bueno, creemos que a final de cuentas, ustedes van a tener la última palabra, pero a final de cuentas creo que significando exactamente lo mismo que viene siendo esa especie de médico, de ese médico brujo. De hecho, en el lenguaje Tungu significa exactamente el que sabe. Y esto viene del verbo sha-saber. Y también hay un vocablo turco que tiene que ver con, ahorita les digo exactamente, con un vocablo que dice que es yam o algo por el estilo. Pero bueno, eso es lo de menos, pero bueno, vale la pena así como breviario cultural. Y igual si nos ayudan ahí en casa y hacen su investigación, que va a ser más profunda que la que estamos aquí rápidamente nosotros, pues igual si quieren compartirlo con nosotros, pues estamos prestos para escucharlos. Y entonces regresamos al tema en sí. Y estamos platicando de este tecnochamanismo y hoy en día existen, bueno, de hecho tiene ya años. A partir de que se inventa la tecnología como tal, ya inician estos primeros intentos de buscar el desarrollo transpersonal, o sea, más allá de la persona en el individuo, con esos artilugios, con esos artilugios tecnológicos. Me gustaría remontarme todavía muchísimo más atrás, hay testimonios de todas las culturas en el mundo que nos hablaban de los efectos que tenían las piedras imán, los imanes naturales, sobre la psique de los individuos. Yo creo que ese sería el primer tecnochamanismo que habría, ¿no? O sea, donde encontraron un imán que movía el metal, cuando querían poner su brújula, lo ponían sobre una hojita de un árbol, con una especie de aguja, encontraban el norte magnético. Pero luego se daban cuenta de que al tenerlo cerca, servía como curación, porque de ahí sí viene la magnetoterapia, pero también tiende a alterar los estados psíquicos. Yo creo que ese era el primer tecnochamanismo, ¿no? Pues es que mira, son varias cosas, está esa parte de utilizar el magnetismo y que de alguna manera es el antecesor de alguna de las cosas que vamos a platicar, que es el casco de Dios, que también te lleva a experimentar estados místicos, alterando a través del magnetismo ciertas horas, ciertas áreas del cerebro. Pero también, tú que estás muy familiarizado, también de las primeras cosas que alterarían la conciencia del individuo al sincronizar las frecuencias cardíacas y cerebrales, es el tambor. Es el antecesor de los sonidos binaurales, ¿no? O isotrónicos, ¿no? De alguna manera. Sí, es cierto. Entonces, también ese es antiquísimo, Beto, saber de cuándo. También es una tecnología... Para su tiempo, por supuesto. Totalmente. O sea, hacer un tambor, ya los que hacían que tenía que ver con curtir la piel, estirar la piel en un tronco específico de un árbol, ya una tecnología muy incipiente, si tú gustas. Hoy en día a lo mejor nos reímos, eso no es tecnología, no, pero sí, en su momento sí lo fue. Y sí, efectivamente, de hecho, todavía se utiliza en muchos rituales entrar en estados alterados de conciencia a través de estos ritmos del tambor. El tambor, y no es lo mismo un tambor como de estos pequeñitos que producen un sonido agudo a estos tambores de los japoneses que son gigantes, que te hacen vibrar todo el cuerpo y te llevan a experimentar también unas cosas extraordinarias. Exacto. Otra tecnología muy antigua que tal vez tenga miles de años es el temazcal. Cierto. ¿Por qué? Y es lo contrario a lo que platicamos hace un mes, que son los tanques de flotación. El temazcal es una cámara o un tanque de sobresaturación sensorial. Cierto. A diferencia del tanque de aislamiento, que es precisamente una... El aislamiento de los sentidos. Sí, te elimina los sentidos y de tal manera que llegas a un estado alterado o un estado no ordinario de conciencia y con el otro igual. ¿Y por qué no platicamos exactamente qué es cada una de estas cosas para que no quede así en el aire? O sea, aunque lo platicamos hace un mes, si quieres recordarnos qué es el tanque de flotación y cómo es la experiencia del famoso temazcal. Sí, el tanque de aislamiento sensorial es una máquina que inventó John Lilly a mediados de los 50 aproximadamente. John Lilly es una personalidad muy polifacética. Era un doctor, psiquiatra, neurocientífico. Pensé que ibas a cantar la de neurocientífico. Sí, sí. Ándale, doctor, psiquiatra. Neurocientífico, inventor, escritor, artista. Era multitask, ¿no? Multifacético. Y se le ocurrió dentro de sus investigaciones para poder entrar en estos estados no ordinarios de conciencia, cómo podía hacer que la persona llegara mucho más fácil y más rápido. Sí. Obviamente, sus investigaciones también tuvieron que ver mucho con investigaciones secretas de la CIA, de la NASA y de algunas otras, que eran, pues, cómo torturar mejor a las personas, ¿no? Aislándoles los sentidos. Entonces, de alguna manera, como toda la tecnología, se puede usar para el bien o para el mal. Por supuesto. Entonces, estas cámaras son prácticamente una especie de alberca que está a 37 grados en una solución. Sí, de tal manera que está a la temperatura de la piel, en una solución de sulfato de magnesio, que son sales de Epsom, que precisamente el magnesio, digo, si ya vas a flotar, pues, que tenga alguna facultad esta sal. Lo mismo podrías flotar en sal de mar, pero el magnesio tiene la facilidad de que ayuda a mejorar la conexión nerviosa, ayuda a sincronizar mejor la parte de los hemisferios cerebrales, ayuda también a eliminar las toxinas porque jala los metales pesados, ayuda a las articulaciones, baja la presión, es un vasodilatador, tiene muchísimas ventajas el magnesio. Además, para las personas que les gusta cuidarse la piel, es un muy buen método para exfoliar la piel. Y una vez que estás adentro, como estás en cero gravedad, flotando sin ningún esfuerzo, eso te permite, y obviamente estás en oscuridad total, no oyes nada porque la cámara está aislada auditivamente o acústicamente, y al estar flotando es como un regreso al vientre materno, en el que te sientes de repente que ya no hay barrera entre tu yo, o tú digamos ese yo encapsulado en piel, y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque estás flotando en una solución, no hay gravedad, todo tu cuerpo se distiende, y tienes en ese momento la oportunidad de ir hacia adentro y reconectar con todas esas sensaciones de energía, de colores, de emociones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estás solo contigo mismo? Estás solo contigo mismo, tienes la oportunidad de romper un poquito esa membrana que divide la conciencia o el consciente con el inconsciente. ¿Qué vas a encontrar ahí? Pues también eso es lo que tienes que ir trabajando. Lo mejor es, de alguna manera, que esto venga sincronizado o en conjunto con una práctica espiritual. Por supuesto. Y es que imagínense, amigos, imagínense estar en una cápsula totalmente cerrada, de la cual te puede salir en el momento que tú quieras, pero está totalmente cerrada. No hay ni un sonido, no hay ninguna imagen, porque está totalmente oscuro. Tú abres los ojos y es igual que si los tuvieras cerrados. No hay ninguna sensación, vamos a decirlo, especial a nivel sensorial táctil, porque estás flotando en agua, que está la temperatura que está tu cuerpo. De momento, yo creo que hay mucha gente que diría, yo no entro ahí, ni aunque me paguen. O sea, a mí me daría claustrofobia, digo, yo sí entraría, pero habrá gente que diga, eso me va a dar claustrofobia, no voy a tolerar. Y en el momento en que estás solo contigo mismo, te puedes empezar a descubrir. Y coincido totalmente contigo. Aunque sea el inicio de un proceso espiritual, debe de existir esta búsqueda de, y quizá me atrevería a decir, que debes de tener en claro qué es lo que esperas encontrar. Si tú entras totalmente sin saber que posiblemente sea una experiencia sobrecogedora y sea la primera y la última vez. Igual, ahora la otra cara de la moneda, el temazcal, que viene siendo el temazcal. El temazcal es una cámara también en la que tú te metes, van metiendo piedras calientes, las llaman puertas, dependiendo ahora sí que el chamán o el que lleve ese temazcal sea muy rígido, muy disciplinado, muy guerrero, es la cantidad de piedras que van metiendo. Entonces, meten las piedras, echan agua y sale el vapor ardiendo. Tú sientes que te quema, que te descama la piel por ese calor tan intenso. Y lo que va haciendo es, igual que con la máquina de aislamiento sensorial, el cerebro en el aislamiento sensorial llega un momento en que está primero hiperactivo, ¿qué está pasando? Estoy a oscuras, mi cuerpo, estoy sintiendo X parte de a lo mejor un músculo, o empiezo a ver colores, pero llega un momento en que se satura y se bloquea porque se aburre. El cerebro, ya no hay estímulo, entonces se aburre y es cuando entras en ese estado alterado o no ordinario de conciencia. En el temazcal pasa lo mismo, o sea, se saturan tanto los sentidos que ya no puedes y te desconectas. Por supuesto, y nuevamente nos tenemos que ir a una pausa comercial, regresando de salida a las llamadas que nos están haciendo llegar. Les recuerdo los teléfonos en cabina 3122-119-3647-1883 vía WhatsApp. comuníquense con nosotros al 331-019-0712. Este es tu programa Coach Online, el día de hoy platicando sobre tecnochamanismo. Vamos a la pausa y regresamos. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online, platicando con el Sifu Eduardo Barraza, que también es arquitecto, nuestro amigo Eduardo, aquí entre arquitectos te verás en este programa, platicando sobre el tecnochamanismo. Pero antes de continuar con el tema del día de hoy, quiero dar salida a las llamadas que tan amablemente, o los mensajes que tan amablemente nos están haciendo llegar a través del WhatsApp. Por aquí, no nos dice su nombre, nuestro amigo o amiga, cuyo teléfono termina en 3853. Dice que le gusta mucho el programa. Muchísimas gracias por su mensaje. Por acá nos está diciendo nuestro amigo Ismael García. Dice presente, profesor, pues caramba, ¿qué te tomas por eso? Ándale. O es alumno tuyo, Ismael García. No lo vi. Bueno, igual, estamos a la orden, Ismael. Muchas gracias por estar presente aquí en el programa. Luego por acá nos dice nuestro amigo, nuestro amigo, su fotografía es de un caballero, cuyo teléfono termina en 7758. Dice, gracias por la información, saludos y bendiciones. Luego por acá nos está diciendo nuestra amiga Silvia, que ya me, el día de hoy ya me explicó, es que nuestra amiga Silvia pone Silvia CH, o sea, CHI barra. Y yo con la duda y de betiche dije, ¿qué será? Ya me explicó cuál es su primer apellido. Este, y por acá nos dice, buenas noches, aprendiendo más de usted, arquitecto, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Estamos a tus órdenes. Y pues muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Ustedes saben que este programa se hace. Gracias, gracias a ustedes. Y gracias a ella, pues por supuesto, a Giovanni, que está en controles y a Claudia Arias, que está en producción. Gracias a ellos también se realiza este programa. Pues regresamos al tema que nos compete el día de hoy. Estamos hablando de tecnochamanismo. Y nos hablaste de dos tecnologías, Eduardo. La primera, que venía siendo los tanques de flotación, que de hecho dedicamos un programa completo hace un mes a ello. Y nos hablaste del Temazcal, que es otra tecnología que permitía entrar en estos estados alterados de conciencia, pero que al mismo tiempo no cualquiera está preparado. Yo creo que a final de cuentas es algo que está surgiendo como muy repetitivo. O sea, entrar en un Temazcal, y luego menos si fuera Temazcal del Sol. Hay dos tipos de Temazcal. Uno lo llaman Temazcal de la Luna, que son horas dentro del Temazcal. Y hay uno que se conoce como el Temazcal del Sol. Ese depende de la tradición, pero en la tradición Siu, eran tres días con sus noches metido en Temazcal. Sí, sí. O sea, yo ni me lo puedo imaginar. No me lo puedo imaginar. Eso sería entrar al límite de la capacidad del ser humano. Y creo que en la tradición la cota, creo que hay uno todavía más largo. Sí, la búsqueda de visión, que los suben a una montaña, te ponen en un circulito, tú haces un círculo, no te puedes salir ni parir al baño del círculo. Antes de iniciar, te dan una pócima con peyote. Sí, sí. Y es todo lo que... No hay agua y no hay comida durante... No me acuerdo cuántos días son. Tres o cuatro días. No me acuerdo. Creo que eso llega... Dentro del Temazcal puede llegar hasta los siete días, pero yo creo que ahí sacaban la gente muerta. No, no. Pues imagínate una búsqueda de visión en tres, cuatro días al sol. Exactamente. A plena y luego... No, no. Dentro del Temazcal es esto. Ah, no. Este es afuera. Exactamente. No, imagínate. Si el sol es grave en un Temazcal es temprano. No, no, no. No lo puedo... No me entra a la cabeza. Yo creo que lo que tú dijiste al inicio del programa es muy importante. Tenemos que ser conscientes y creo que cualquier gente, como es nuestro caso, que de alguna manera trabajamos con la mente de las personas o que enseñamos a las personas a obtener sus sueños o sus metas, sus metas, perdón, a encontrar un sentido de vida o un proyecto de vida, tenemos que hacer hincapié que estas tecnologías funcionan y funcionan muy bien, pero por lo mismo tenemos que estar preparados a lo que vamos a encontrar, porque a veces puede ser, ya lo decía Jung, nadie se ilumina si primero no toca su oscuridad, su sombra. entonces tenemos que de alguna manera estar preparados para lo que vamos a encontrar o lo que podemos encontrar, no necesariamente vamos a encontrar algo muy malo, pero a lo mejor vamos a encontrar angustia, ansiedad, inquietud, que a lo mejor no vamos a saber cómo manejar si no tenemos herramientas. Yo creo que podemos hacerla aquí, cabe perfectamente recordar la definición de trauma, trauma es aquello a lo cual tú no puedes manejar, a lo cual no estás preparado para enfrentar, vamos a decir, si de pequeño te golpeaban, es un ejemplo, si tú tenías la capacidad para enfrentar esos golpes desde a lo mejor de un ser querido, tu papá, tu mamá, no generaba trauma, ok, cognitivamente lo asimilabas y listo, o sea, no quiero decir con esto que no te doliera, pero lo asimilabas, un niño que no estaba preparado para recibir ese maltrato, no lo podía asimilar y genera un trauma psicológico, entonces cuando estás en esta búsqueda y te encuentras con estas realidades alternas y no estás preparado, puede generar un trauma psicológico, o sea, tú queriendo buscar las bondades de una práctica espiritual profunda, puedes salir dañado y esto amigos, es muy común, hoy en día no tanto como, sobre todo en la época de los hippies famosos, que era una búsqueda espiritual muy profunda, pero salían, o sea, como decían, a través de drogas, exactamente, o sea, el viaje, viajaban tanto que jamás aterrizaban, ahí se quedaban, entonces hay que tener mucho cuidado y tienes toda la razón del mundo, o sea, hay que ser muy cautelosos de con quién acudimos, porque en un momento dado, el hecho de que alguien te deje hacer lo que se te venga en gana no es un verdadero guía, puede ocasionarte un gran problema y eso, pues por supuesto que es contraproducente, sí, y además como la regla, principal es no forzar, totalmente de acuerdo, todo tiene que ser de manera natural, la mente es muy inteligente, el cuerpo también, y sabe cuál es su límite, cuando queremos romper ese límite, en cualquier, sea una clase de yoga, de karate, de tai chi, podemos correr el riesgo de lastimarnos física, emocional, o psíquicamente, entonces, nada más con cuidado, hay que ser conscientes de que todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo de entrenamiento, y aprender a tener esa capacidad de esperar, de estar atentos a lo que vamos a encontrar, porque ahorita vivimos en una época privilegiada, hay cuatro grandes fuerzas que están transformando el mundo, la psicología, la neurobiología, la farmacología, y la tecnología de la que estamos hablando ahora, pero también hace ratito estábamos platicando precisamente sobre tecnología, no es lo mismo tomar el agua de las manos, haciendo un cuenco con tus manos, con una cuchara, o con un popote, ya es una tecnología, hay una serie, que a lo mejor tú te acuerdas, bueno, se hizo serie después, pero fue una película, que se llama Sin Límite, o algo así, que es un cuate que se tomaba una pastilla, y se le ampliaban las capacidades mentales, está maravillosa, es muy interesante, y en la película el cuate es un escritor frustrado, y de repente por hacer desde el destino, ya no me acuerdo bien la trama, le dan una pastilla, la consigue, y de repente escribe un libro en horas, y todo hace cuenta se vuelve un cuate que podía invertir en lo que fuera, en bolsa, con una capacidad de ver el futuro, de ver todas las consecuencias de lo que hacía, y bueno, se vuelve obviamente adicto a esta pastilla, y la trama es que la pastilla te iba obviamente consumiendo, porque tu cuerpo pues no estaba preparado para ese desgaste tan formidable, que implicaba tener al 100% tus capacidades mentales, o cerebrales, y creo que viene mucho al caso, porque pues siempre hay un pro, o una contra, de todo lo que hacemos, hay que tener cuidado cuando, es como venderle el alma al diablo, todas estas cosas que lo hemos platicado mucho, ahorita tantas, pues drogas que están de moda, tanto naturales, como artificiales, y bueno, pues tienen su fundamento, pueden tener en algún momento, por ejemplo, esta famosa ayahuasca, o el peyote, tenían su momento, su época, pero estaban diseñadas, para otro contexto cultural, social, y natural, y ahorita es, vete el fin de, vete 12 horas, tómatela, y regresa a la ciudad, y allá era en un ambiente, con un chamán, contenido en una tribu, en un ambiente natural, y con un proceso, que empezó desde que naciste, claro, sí, o sea, era, era identificar, que existían ciertas fuerzas, en la naturaleza, y los, desde pequeño convivías con ellas, fíjate que en lo particular, te puedo compartir Eduardo, que yo, en la oficina, en mi práctica de coaching, utilizo una, una tecnología, que vamos a platicar, en el siguiente segmento, sobre ella, pero yo la utilizo siempre, cuando hay una búsqueda, de una meta, me he encontrado, con esta cuestión, cuando tú entras, a desarrollar, tus capacidades, pero tienes una dirección, difícilmente divagas, en caminos, o en campos minados, por decir una analogía, vas, enfocado, como los caballos, que tienen así, como unas, pedacitos de piel, a cada lado, de cuerito, que se les pone a cada lado, de los ojos, para que nada más, vean una dirección, y realmente he logrado avances, muy interesantes, con muchos de mis clientes, utilizando esta tecnología, más no dejándolos divagar, o sea, muy enfocados, muy concentrados, logramos la meta, y entonces, le damos vuelta al asunto, o sea, no lo hago, como una cuestión, recreativa, que sería interesante, pero no va por el asunto, porque hay cierta responsabilidad, y se nos viene el tiempo, encima de nuevo, Eduardo, nos vamos a ir nuevamente, a una pausa, les voy a pasar, los teléfonos en cabina, por si gustan comunicarse con nosotros, que son el 3122119036471883, vía WhatsApp, estamos a sus órdenes, en el 3310190712, este es tu programa, Coach Online, soy el arquitecto Aldo Prieto, platicando el día de hoy, con el SIFU Eduardo Barraza, sobre el tecnochamanismo, vamos a la pausa, y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903, y síguelo en Facebook, como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos, a tu favor, escucha a tu coach online, en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí, en su programa Coach Online, ahorita en el corte, Eduardo me hacía un comentario interesante, como algunas personas en la India, y me gustaría que lo compartieras, estaban en esta búsqueda constante, de los estados alterados de conciencia, pero llegaba un momento, en que ahí quedaban. Sí, entraban en lo que ahora le podemos llamar, una psicosis o un estado esquizofrénico, perdían todo contacto con la realidad, pero lo interesante es que allá en la India, a ese tipo de personas que a través de sus prácticas, llegaban a ese estado, se les llamaba intoxicados de Dios, porque era tal el grado de la experiencia, que perdían la realidad, porque estaban sobresaturados de Dios, y eran contenidos por la misma sociedad hindú, eran alabados, y tarde o temprano regresaban a la realidad, aquí, ya me imagino, te meten un psiquiátrico, y te meten drogas, para bajarte la, antipsicóticos, antipsicóticos, y ve tú a saber antidepresivos, y una serie de cosas, allá los dejaban, que su estado, se fuera tranquilizando, y se fuera madurando, y todo volviera a la normalidad, obviamente ya no es normal, porque precisamente quedaban, con esa conexión, conexión con lo divino. Claro, ya habiéndolo visto en una ocasión, ya te transforma. Ya, te transforma totalmente, eres otra persona. Exactamente, y de estas, digo, porque el tiempo vuelve, se nos va. Me encantaría que pudiéramos platicar, Eduardo, sobre lo que utilizo en mi práctica, y tú conoces, que viene siendo, modificar las frecuencias neurales, para poder obtener, lo que se te guste si mandas, porque al final de cuentas, la idea es de que tú, duplicas las frecuencias cerebrales, de tuyas, o de algún cliente, y cada frecuencia cerebral, es como una especie de sintaxis, una especie de lenguaje, donde cada frecuencia cerebral, se relaciona con un estado, cognitivo en particular. Entonces, si una persona quiere aprender, es duplicar las frecuencias, de cuando tú, cuando el ser humano aprende. Si tú quieres entrar en estados de meditación profunda, es duplicar las frecuencias, de tu cerebro, cuando estás en estados de meditación profunda, y esto se logra, si quieres, te he echado el micrófono, para que tú nos ayudes a explicar, cómo es que logramos esto. Yo te doy la introducción, y luego ya platicamos, mira, básicamente, de lo que estás platicando, los antecesores, de esto que estás platicando, fueron, primero, los pulsos binaurales, que son distintas frecuencias, en los oídos, que ayudan a sincronizar, estas frecuencias cerebrales. Después, vinieron los isotrónicos, que no necesitas tener, un sonido en un oído, y otro en otro oído, es el mismo sonido, y te lleva al mismo estado. Así es. De ahí, pasaron a lo que le llaman, dream machines, que eran unas especies de cilindros, circulares, con agujeritos, que tienen una luz al centro, y el cilindro exterior giraba, y veías como una luz estereoscópica, y te llevaba a sincronizar, esas frecuencias cerebrales. Y de ahí, pasamos a las mind machines, que son las que tú utilizas, en donde se combinan esos dos métodos, la parte auditiva, y la parte visual. Exactamente. Y fíjate, lo curioso aquí, Eduardo, es que cada una de estas técnicas, parece funcionar mejor, en ciertas circunstancias. O sea, funcionan todos los individuos, pero en circunstancias diferentes, parece ser, más deseada. Por ejemplo, los sonidos binaurales, donde, lo que sucede en tu cabeza, es que tú escuchas un ritmo, ritmo de pulsaciones en tu oído derecho, y otro ritmo ligeramente diferente en tu oído izquierdo, y lo que hace el cerebro, curiosamente, es vibrar a la frecuencia que separa a una de la otra. O sea, si en un lado estoy escuchando cinco ciclos por segundo, y en otro lado escucho ocho ciclos por segundo, mi cerebro vibra a la diferencia, o sea, a tres ciclos por segundo. Entonces, esto es muy útil, cuando lo que tú estás buscando, tiene que ver con una especie de estado holístico, donde tu hemisferio derecho y tu hemisferio izquierdo deben de estar alineados. Esto tiene muchísimo que ver con todo lo que implique el razonamiento y la intuición. Es bastante amplio. Por ejemplo, los deportes. Los deportes, curiosamente, implican mucho raciocinio, sobre todo los deportes que son tácticos y técnicos, e implican mucho lo emocional, lo intuitivo. Es ideal para los deportistas. Y hay otras que son los pulsos, que les llaman básicamente beats o pulsos, que es básicamente así un sonido, en una frecuencia determinada, que hace que tu cerebro, a través de un proceso que se conoce como arrastre, te lleve a la frecuencia deseada, y eso es muy útil, por ejemplo, cuando tú quieres lograr estados de aprendizaje rápido, o estados de, vamos, que pueden tener que ver con repetir hechos en la vida cotidiana. O sea, si yo quiero prepararme para una entrevista, es ideal hacer una de estas prácticas, guiado ya, por supuesto, por, en este caso, pudiera ser yo, pudiera ser alguien que maneje la técnica, y cuando tú llegas a esa entrevista de trabajo, las cosas se dan como pan comido, porque tu cerebro se ejercitó en las diferentes posibilidades. Eso es muy, muy desde la parte racional. Entonces se encuentran muchos, por supuesto, cuando le agregas lo de las pulsaciones lumínicas, el cerebro entra en estos estados de arrastre de una forma tan rápida, Eduardo, que hemos, o sea, hemos visto resultados tremendos, ¿no? y se me hace una técnica interesante. Yo normalmente no lo hago así como cuestión recreativa. O sea, realmente sí le tengo mucho respeto, a efecto de no generar traumas, porque también se puede utilizar esto en una técnica que se llama brain spotting. La técnica de brain spotting tiene que ver con el hecho de que tú ubiques en tu campo visual un punto que te pueda traer cierto dolor o cierta alegría, y a través de ese punto que te genera dolor o alegría resuelves los traumas, ¿no? Pero cuando lo estás haciendo de forma recreativa, pues genera ciertos problemas, Eduardo. ¿Qué otras técnicas traes por ahí que puedan ser utilizadas? de ayer de cuenta, brincando, todas estas que hemos platicado, hay otra que se llama, bueno, ya llegamos a los lentes de realidad virtual, que te permiten entrar en otro universo, y también hay una serie de mind apps, aplicaciones mentales, que ya las puedes conseguir en Android o en plataformas de Apple, en las que hay unas que puedes tomarle la fotografía a tu aura, hay otras que puedes inclusive a través de, te diagnostican el estado de salud, valen una fortuna, pero te diagnostican el estado de salud, y con los, con ciertos aparatos que puedes comprar, y con tus mismos audífonos, te mandan pulsos isotrónicos, te mandan ciertas frecuencias, te mandan subliminales también, y hay otros pulsos electrónicos, si compras el otro producto, de tal manera que van a través de esas frecuencias, y de esos pulsos magnéticos, van modificando tu, lo que, tu percepción, y también la parte que los chinos llaman, tu energía vital, el chi, el ki, el prana, y esos, van afectando, los canales, o los meridianos, por donde pasa esa energía, y van modificando, tus órganos internos, para que recobren la salud, claro, fíjate que en estas aplicaciones, que mencionas, yo soy muy, muy, receloso de recomendarla, si te voy a decir, por qué Eduardo, porque son frecuencias genéricas, cuando nosotros, llevamos a alguien, a, 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 no es consulta, al laboratorio, por decirlo así, leemos sus frecuencias cerebrales, al momento que estamos haciendo, el arrastre, para saber, qué tan efectivas son, y entonces, ya cuando sabemos, que son efectivas, ya les quitamos, los, los lectores, de sus frecuencias cerebrales, y entonces, ya seguimos con la sesión, pero, como que hay ligeras, me he encontrado una práctica, como que hay ligeras variaciones, en todo esto, hay ligeras variaciones, y por lo cual, hay que ser, hay que ser cautelosos, algo similar, pero, al mismo tiempo, que yo, ahorita todavía tengo, mis, mis, mis reservas, son precisamente, estas máquinas, que platicamos en principio, que generan campos electromagnéticos, a través de ciertos cascos, y tengo mis reservas, porque no sé, qué tan grave, pueda ser, o vamos, no sé cuál sea el efecto, a largo plazo, Eduardo, si tú has estudiado algo de eso. Fíjate que yo soy, también muy receloso, para esas cosas, como el casco de Dios, que le llaman, que también lo inventaron, y a través de, de imanes, también te va modificando, la estructura cerebral, yo tendría mucho cuidado, yo me acuerdo, que yo estudié homeopatía también, y me acuerdo, que uno de mis maestros, que era uno de los genios, de ahí, de la escuela de homeopatía, me, comentando algún día, me dijo, yo quise estudiar acupuntura, pero, realmente aquí, en México, no iba a haber el nivel, de un acupunturista, chino, o japonés, o coreano, y, me dice, y él, me comentó algo, que creo que tiene toda la razón, en la acupuntura, estamos trabajando, con, con la energía, con los meridianos, atacando directamente, al cerebro, los órganos, músculos, etcétera, todo el sistema inmunológico, endocrino, no sabemos, si yo me equivoco, donde pinche, o donde meta la agujita, puedo alterar, a la persona, también estudiar acupuntura, y aquí estamos, a ver, quien vive, que estudió más, pero la cuestión, es de que, nuestro maestro, nos decía, que tú puedes, a través de una aguja, mal insertada, sobre todo, en la acupuntura corporal, matar a alguien, mi maestro, coreano, o sea, él viene de Corea, y nos da, la capacitación, el tiempo se nos viene encima, Eduardo, y no quiero, que nos despidamos, sin que nos des, tus datos, por si alguien quiere, comunicarse contigo, por favor. Si, me pueden encontrar, en taichimexico.info, y taichimexico.net, y todos los domingos, de 10 de la mañana, a 12 y media, en Colomos 1, en lo que se le denomina, la araña de concreto, que es una techumbre, a 100 metros, por atrás, de lo que es el castillo, el Centro Cultural del Castillo, ahí estamos, desde hace casi 30 años. Perfecto, y si ustedes dicen, que lo escucharon aquí, en su programa Coach Online, por ahí va a haber, una clase de conocimiento. desde luego, que sí. Bueno, pues el programa, llegó a su fin, nos escuchamos el día de mañana, el día de mañana, vamos a hablar, los hábitos de la felicidad, espero que les guste, el tema también de mañana, y los espero, a las 8 en punto, aquí en el 1040 de AM, Radio Mujer, en su programa Coach Online. Chao. 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 Gracias por ver el video.